Un día voy a saludar a mi hermana de ti, cabrón, y me voy a vengar, y te puedo dar esos dos cachetadones, y me faltan cientos, cabrones, disculpa, me voy sin querer, pero con eso tengo, por eso me ven tranquilo, aunque me estén diciendo loco, me encanta porque esta es la imagen que yo estaba buscando.